Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata, por mucho que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? No seas como los niños chicos, deja en paz a tu hermana, y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedas casar con él? Tu hermana Nostris es una enferma, esa no resistirá el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá. Y Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa, y esa eres tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios.